ofrecamos nuestra vida como estemos así que vamos a hacer este canto una oración para ofrecer todo lo que tenemos en nuestro corazón estos días que podemos asegurar que los corazones de nuestros hermanos se han encendido en el amor a Dios a través del Leado Cabo testimonios, lágrimas que se han derramado de felicidad de acción de gracia de pedidos, de esperanza el Señor está abrazando y que está orando a Dios por intercesión de Leado Cabo y que nos está acompañando y ofrecer, ofrecerlo en el corazón ofrecer toda nuestra vida ofrecer todo lo que somos porque sabemos que en esta religia sabemos que en este patio y en cada uno de nosotros y en cada uno de nosotros y en cada uno de nosotros nos vemos en este camino ¡Gracias!